Un frente frío afecta actualmente el territorio nacional y está causando bajas temperaturas, lluvias y lloviznas. El Inasif reporta que hasta el 28 de diciembre del 2011 se contabilizaban 6.187 personas fallecidas por la violencia. Los tribunales de justicia conocieron más de 86.000 casos durante el 2011. El porcentaje más alto, violencia contra la mujer. El gobierno dio a conocer que durante las fiestas de fin de año se registró un total de 58 muertes violentas, menos que el año pasado. Todo está aquí, en Hechos. Esos son nuestros titulares, las principales informaciones de esta noche. Hay muchas otras cosas, sin embargo, que le vamos a contar. Así es que esté pendiente. Vamos a la pausa y regresamos ya en detalle con las noticias. Zetagas te desea feliz año nuevo. 1, 7, 9, 2, el teléfono del Gacetagas. La señal que vino a cambiar la televisión guatemalteca. Desde los inicios te hemos informado, entretenido y has disfrutado nuestra programación. Estamos más cerca de ti. Contamos con señal abierta a través del Canal 31 en el Departamento de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. Además de nuestra señal satelital, en todo el país. Mercados, comedores, hospitales, oficinas, celulares y todos los hogares de Guatemala disfrutan de la mejor señal. La señal de Azteca Guatemala. Más cerca de ti. Nuestro planeta, único en el universo. Queremos que siga siendo un lugar bello y limpio. Nuevo empaque Oxxo biodegradable. Se desintegra en dos años, no en más de cien. Cada año, el mundo del deporte abre sus páginas para que podamos recorrerlas una a una. Conteniendo toda la historia escrita durante 365 días. No te pierdas toda la actividad deportiva de este 2011. Los protagonistas Guatemala resumen 2011. Prepárate para revivir las hazañas, decesos y todo lo escrito en 12 meses marcados con la pasión deportiva. Este lunes, 10 de la noche, solo aquí, en Azteca, Guatemala. Global llantas, alineación, balanceo, mecánica mayor y menor. PBX 2390 8800 presenta.